La mayor parte de los beneficiarios del bono social térmico del año 2021 a 29 de diciembre no han cobrado ni un euro. En un momento de crisis energética, de crisis económica, de serios problemas para poder llegar a fin de mes por la subida de la luz, el gas, el butano, por todos estos elementos, más la inflación, más los precios, hoy por hoy el Gobierno de Aragón aún no ha dado el importe necesario, el importe que corresponde a las personas que les recuerdo, a las familias que están en vulnerabilidad extrema con respecto a la pobreza energética. Y por otro lado lo que queremos hacer es exigir que de manera inmediata el Gobierno de Aragón haga esa transferencia para que esas personas puedan tener esa ayuda. Estamos hablando de personas en pobreza energética, de personas que en estos momentos de frío, de precios altísimos, tienen que decidir entre si comen o calientan su casa. ¿Y qué ocurre cuando reciben la resolución del Gobierno de Aragón con respecto al bono social térmico? Pues las resoluciones que les corresponden 0,001 euro, que además les dicen que esperen que en algún momento van a recibir fondos y que entonces tal vez podrán cobrar. La dejadez, la falta de empatía y la falta de gestión son palmarias. Recordándoles además que las escasas medidas que el Gobierno de España puso para intentar controlar el precio de la luz no han servido para nada. Seguimos batiendo récords históricos día tras día. Recordándoles además que el bono social es discriminatorio porque solo llega a uno de cada cuatro familias que tienen derecho a recibirlo. A una de cada cuatro. En el caso de Aragón lo cobran 35.000, cuando lo necesitan 140.000. Estamos en Navidad, el bono social térmico sigue sin pagarse, el Gobierno de Aragón ya tiene el dinero y vamos, espero que entre esta semana y la siguiente todas esas familias que tienen derecho, que han recibido una resolución que les dice que tienen un 0,1 centimo de euro para este año, se corrija y se ejecute. Porque desde luego otra historia no tendría ningún sentido. Gracias.